Hay momentos que parecen felices y hay momentos de dolor Para un mundo que ha perdido la esperanza y el amor Solo Cristo puede calmar su llanto y su dolor En Él vida nueva encontrarás Solo Cristo puede calmar su llanto y su dolor En Él vida nueva encontrarás Yo no temeré Tú eres mi Cristo Allí estará y Él volverá Para llevarme a su hogar El Celestial Yo no temeré Tú eres mi Cristo Allí estará y Él volverá Para llevarme a su hogar El Celestial En el trabajo Cristo debe estar Y también empolvará Él sus promesas las cumplirá Pues Jesús es fiel amigo Que nunca fallará En Él vida nueva encontrarás En Él vida nueva encontrarás No, no temeré Pues mi Cristo Allí estará y Él volverá Para llevarme a su hogar Para llevarme a su hogar El Celestial El Celestial Yo no temeré Tú eres mi Cristo Allí estará y Él volverá Para llevarme a su hogar Para llevarme a su hogar Para llevarme a su hogar El Celestial Él me llevará Para llevarme a su hogar Para llevarme a su hogar El Celestial